El cuento lo vamos a formar desde su mente. ¿Cómo comienza el cuento? ¿Eras una vez? ¿Eras una vez? Luego viene ella. Un campo de flujas y hasta un palacio. Era un club por cien clubes que reman día y noche siguiendo a los mamás en busca de los cofres. Se va a tratar de ser hermano, de Vivian con su madraza. La historia se va a tratar de una casa del mejor que está ubicado en la zona norte de Santiago. Había una vez seis hermanos, tres hombres y tres mujeres que vivían con su madrastra que los maltrataba. De pronto apareció una sombra detrás de la sábana. Y Cachupín fue a ver lo que estaban ahí. Se dio cuenta que era un ladrón y el carruzero corrió. Era hace una vez un niño que se llamaba Pepinillo. Y le gustaba cantar y vivir en las calles de Nueva York. Un día, caminó por el bosque y se encontró con un caballo rojo. El niño se le acercó y lo acarició. Pero el caballo era extraño y se subió a su lobo. El caballo, en vez de correr, voló. Y el niño se dio cuenta de que el caballo era mágico, silencio, era mágico, y hablaba con las personas del pueblo. Una casa al sur de Chile que estaba ubicada en Niebla. Es un pueblo muy lejano que estaba solitario. Y dentro de este pueblo había una familia. Entonces, el padre era un minero. Un minero que tenía como compañero un fantasma malo y asesino. Quien tenía dos hijos. Uno blanco y uno negro. El fantasma manipuló a los niños y los papás se despertaron. Y fueron a ver qué pasaba. Y con los ricos logrados, este encuentro se ha acabado. ¡Ada! 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 ¡Ada!